Bueno, el tema que yo escogí era cómo el Instituto Confucio acortó la distancia de la Ruta de la Seda, que tradicionalmente ha sido algo que ha conectado, por ejemplo, Occidente con China y otros países de Oriente. Su interés por el mandarín hizo volar su imaginación para escribir un ensayo que destaca el esfuerzo del Instituto Confucio por reducir la distancia entre China y otras naciones. Ella es Carolina Villalobos, estudiante avanzada del Instituto Confucio de la UCR y ganadora del segundo lugar del concurso de ensayo realizado en China en el 2016. La verdad fue un poco sorprendente, no sé, porque no me lo esperaba. Porque sí, son muchos institutos confusos alrededor del mundo y sí, ganar un puesto en eso me hace sentir bastante bien. Me hace sentir que el esfuerzo que he puesto ha tenido resultado. Los concursos del Instituto Confucio de la UCR son organizados por la sede central de los Institutos Confucio Amban, una instancia del Ministerio de Educación de la República Popular de China creada para difundir el idioma mandarín y la cultura. Es lograr que ellos tengan exposición y a la vez que también el Instituto descoye, que la labor del Instituto a nivel mundial se vea. Porque como nosotros somos uno de alrededor de 500 institutos Confucio que están alojados en universidades alrededor del mundo, es importante que se haga un reconocimiento a lo que nosotros hacemos aquí. Otro de los concursos es el Puente Chino, donde los participantes presentan un discurso en mandarín acompañado de un acto cultural. El ganador de este año fue Ericko Storga Chacón, estudiante de informática que nos representó en China con un recital. El obtener el séptimo puesto de 17 representantes de América es un gran logro, porque antes Costa Rica nunca había llegado tan lejos, todavía no ha pasado a las siguientes etapas del concurso Puente Chino, pero bueno, obtener la séptima posición fue bastante, es un orgullo bastante para mí, porque eso representa que tengo un buen nivel de idioma y que todavía en Costa Rica se puede seguir avanzando más. Los ganadores de estos concursos tienen la posibilidad de obtener becas que les permiten estudiar en China y continuar con los cursos de mandarín en el Instituto Confucio hasta terminar todos los niveles. ¡Gracias!